Vamos a recoger basura por el día del reciclaje. Están llegando las personas. Yo soy Amira Gómez. Soy de Guayaquil, pero me encanta Salinas. Mi nombre es Pedro Cedeño. Me gusta venir a Salinas porque es un lugar muy tranquilo para descansar y sería bueno ver las playas limpias y bonitas. Mi nombre es Rosa Gómez, de Duque, y me encanta Salinas. Mi nombre es Ginger Alejandro, soy de Santelene y vengo a cooperar aquí. Mi nombre es Walter. Salinas me gusta, yo vivo aquí y me molesta mucho que hay mucha basura en la playa. Ellos ser protagonistas de este día del reciclaje, vive esa señora cogiendo basura. Y usted, arrancamos, estamos recogiendo la basura. Muchas de las basuras sí es verdad que vienen del mar, pero otro 50% o tal vez más es de las personas que ocupan la playa aquí en las tardes. Terminar de recoger basura en ese sector del comienzo de Malecón, ojo, aquí hay gente que tira mucha basura y sé que es de la propia península de Santelene. El sol pegar muy fuerte, usar bloqueador. Estamos aquí en el sector justamente abajo de Malecón. Me doy cuenta que gente camina por aquí y bota basura. Puercos cochinos, botar basura en su casa, no aquí en playa. Pica pica. Miren, puedo andar limpiando un anzuelo, miren. Y la gente ayudar también, llevar la funda de basura, maestro. Gracias.